Buenas tardes, amigos, todos y todas, medios de comunicación presentes. Me siento muy honrada de estar aquí con todos ustedes para poder compartirles que hoy, en seguimiento del programa Las Lenguas Toman la Tribuna, vino la compañera Catalina Epifanio Madero, hablante de la lengua mixteca, originaria de Ayutla de los Libres, Guerrero. Quiero resaltar y mencionar que es un orgullo tener aquí presente a una hermana representante de dicho municipio, ya que es un municipio que se rige completamente por sus usos y costumbres, toda vez que por medio de una asamblea municipal comunitaria se elige a su órgano de gobierno por medio de sus propios sistemas normativos. Este programa que se está llevando a cabo en estas 65 legislaturas, con apoyo de la Secretaría de Cultura, a bien nos dirigimos a las comunidades más vulnerables de nuestro país. Hoy me siento orgullosa de ser escuchada aquí con mis hermanas y hermanos indígenas, que nos honran con su presencia. La Cuarta Transformación defenderá a cabalidad las leyes que fortalezcan nuestros pueblos originarios y afromexicanos. Cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo. Guadalupe Victoria, le voy a conceder el uso de la palabra a mi hermano diputado Sergio Peñalosa. Muy buenas tardes a todas y todos los medios. Yo quiero decir que la población o las poblaciones indígenas han sido y siguen siendo un factor muy importante en esta sociedad mexicana, ya que han dado grandes aportaciones tanto a la cultura como a la economía y a la sociedad, y que conjuntamente con la población afrodescendiente somos las comunidades que nos encontramos en completo abandono desde hace muchísimos años. Yo creo que realizar una actividad como la que se está haciendo de visibilizar las diferentes culturas de los pueblos indígenas es un acto de justicia, y de esa manera las y los diputados de esta 65 legislatura estamos comprometidos a apoyar estos procesos de visibilización. Bienvenida hermana, esta es su casa. Hermano diputado Hamlet también, que nos honra con su presencia para darnos un mensaje. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, Hamlet García Alvager del Estado de Jalisco. Pues primero decirles que es un privilegio que la ciudadana Catalina Epifanio Madero, en representación de los pueblos originarios e indígenas de este país, nos acompañe hoy desde la máxima tribuna de la nación para hablarle al pueblo de México en su lengua materna. Segundo, bueno, pues agradecer el trabajo que ha hecho desde la comisión que se dedica precisamente a visibilizar y defender los derechos fundamentales, los derechos humanos de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas y también de los afromexicanos afrodescendientes, nuestra compañera diputada Rosario Reyes, nuestro compañero diputado Sergio Peñalosa, ambos están haciendo un gran trabajo al frente de esta defensa. Tercero, comentarles que tenemos un compromiso desde el Grupo Parlamentario de Morena con las y los miembros de estos pueblos originarios y comunidades indígenas y afrodescendientes, tan es así que se cuenta con una gran representación de ellos en este Parlamento. De mi parte, saben que cuentan con todo mi apoyo, bienvenida a este Parlamento, querida hermana diputada Rosario, querido hermano diputado Sergio, saben que siempre estaremos disponibles para apoyarlos en esta gran lucha que llevan a cabo, no están solos. Buenas tardes. Para terminar y cerrar con broche de oro, le vamos a ceder la palabra a nuestra hermana Catalina, orgullosamente del Estado de Guerrero. Muy buenas tardes, diputados y diputadas. Agradezco a la Secretaría de Cultura, a la secretaria Alejandra Fraustro Guerrero, al doctor Jesús Antonio Rodríguez, director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas. Diputada Rosario, agradezco su apoyo, apoyo de todos ustedes quienes pusieron su tiempo para que yo pudiera participar en este día. Me siento muy contenta de haber representado a mi pueblo de Ayutla de los Libres, donde estamos por el sistema normativo propio, que es uso y costumbre. La verdad, es un proyecto de mucho tiempo, de lucha y también recordar a los compañeros que ya no están con nosotros, que ya partieron y fueron de lucha, donde la verdad se derramó sangre para poder ganar ese proyecto. Y al mismo tiempo también pido para que los políticos saquen la mano de ese trabajo. ¿Por qué? Porque ahorita nos quieren derrumbar el proyecto, porque a los políticos no les conviene. Nosotros, los pueblos indígenas, sí nos conviene, porque ahora sí tenemos obras en las comunidades, tenemos apoyo con el nuevo sistema de gobierno. Bueno, agradezco a todos los medios de comunicación, a todos los que están en las redes sociales, a todos los hermanos indígenas, muchas gracias y que Dios me lo bendiga a todos. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Gracias.